¡Vamos! 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 Gracias, Martio. ¿Qué es lo que le hubo? 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 y y y y y y y y No te lo que lo que leo y la lluvia Cárebébéco, álmólicé, comícú dedé Múñí, kene, múñí, kétó, ngobre, jansí, jansí Tapi melinda, selalu, sájá, múñí, kádi Aku tóla bisa hidup seperti ini Aku tóla mau cinta díadati Aku tóla bisa hidup seperti ini No te lo que leo y la lluvia Cárebébéco, álmólicé, comícú dedé Cárebébéco, álmólicé, comícú dedé Tapi melinda, melinda dijanji Cárebéco, álmólicé, comícú dedé Gáisakit hati ini Ku tóla bisa lagi Ku tóla mau cinta díadati Cárebéco, álmólicé, comícú dedé Kárebéco, álmólicé, comícú dedé Cárebéco, álmólicé, comícú dedé Cárebéco, álmólicé, comícú dedé Cárebéco, álmólicé, comícú dedé Cárebéco, álmólicé Cárebéco, álmólicé, comícú dedé